El día de hoy sí vamos a estar conociendo acerca de los beneficios que ofrece el depilarse con cera, sobre todo para las personas que son alérgicas. Todos esos detalles los vamos a estar conociendo y por eso le doy la bienvenida a Jenny, que nos visita de Jennifer Salón, como siempre parte de la casa, para contarnos acerca de lo que es la cera. Muy buenos días, Jenny, ¿cómo está? Buenos días, Jocelyn, buenos días en casita. Bueno, aquí vamos a presentar algo muy importante que es la depilación, ¿verdad? Justamente que es en el rostro de Alejandra hoy y algo que sí quiero tomar en cuenta, que cuando nos vamos a depilar, ¿qué es lo que tenemos, qué tipo de cera necesitamos, Jocelyn, para el tipo de piel? Porque en este caso pasa de que de repente las personas son piel sensible, entonces necesitamos... Como en mi caso, ¿verdad? Que me da alergia a todo prácticamente. Necesitamos controlar esa sensibilidad desde la aplicación de la cera. No tiene que ser la misma cera de las demás personas. Bueno, hoy en día hay una gran cantidad y marcas de tipos de cera, ¿verdad, Jenny? Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la más recomendable, por ejemplo, que la puede utilizar cualquier tipo de piel, cualquier persona, aunque sea alérgica, Jenny? Bueno, aunque sean alérgicas, siempre es recomendable, ¿verdad? Que si es cera, puede ser la marca Gigi, que es una cera muy suave, ¿verdad? Una textura liviana y no es una cera pesada, aunque sea la normal o la tradicional, no es una cera que nos va a afectar. Entonces, una recomendación que hago antes de utilizar la cera es poniendo un poquito de talco. Talco para bebé, ¿verdad? Exacto, talco para bebé, porque es una protección que hacemos en el momento de que aplicamos la cera, que si la cera está muy caliente, igual nosotros, antes de aplicarla a la piel, ¿verdad? Sea sensible o sea normal, igual siempre tenemos que soplar. Que es algo muy importante, porque la cera, si está muy caliente, puede ser una quemadura de hasta un tercer grado, ¿verdad? Hasta un tercer grado, perfectamente, porque se viene la piel junto con la mantita, ¿verdad? Ahora, algo muy importante también, Jenny, es necesario también saber qué áreas se pueden depilar con cera, porque pues hoy en día hay muchas partes que la mujer opta, por ejemplo, por depilarse, pero ¿cuáles son las recomendables, por ejemplo, o en cuáles es adecuadamente utilizar lo que es la cera? Bueno, la verdad que la cera la podemos utilizar en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea que se puede depilar axila, ¿verdad? Axila, bigotes, bikini, piernas, todo, todo. Ahí está el famoso jaloncito. Está pidiendo fuerte aquí en casita, ya vi yo. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, en el caso que sean chicas que nunca se han sacado las cejas, lo pueden optar por lo que es la cera, ¿verdad? Para dar lo que es la forma, que también eso nos ayuda a lo que es la cera, que pues si lo realiza una experta, nos da la forma que nosotros estamos buscando y de acuerdo a nuestro rostro, ¿verdad? Exactamente. Una de las cosas que sí es más recomendable que cuando comenzamos a depilarnos, que sí, preferiblemente sea con cera, porque la cera es la que ya nos da completamente la forma, ¿verdad? Lo podemos hacer con pinza o lo podemos también realizar con hilo, pero como si no es la persona muy recomendable o muy profesional para hacerla con hilo, también puede llevar, ¿verdad? Muchos vellos. Algo también muy interesante, Jenny, es que la gente tiene el temor al dolor, pero una de las ventajas de la cera es que es un solo jalón, no es como la pinza que estamos vellito por vellito, ¿verdad? Exacto. Que estamos retirando que es más doloroso. Sí, la ventaja con la cera es que es un solo jalón, es un solo dolor, igual con el hilo, cualquiera dice, ay, sí queda lindo con hilo, pero cada jaloncito duele, ¿verdad? Igual, el hilo es como comparado con la pinza, sí. La belleza requiere sacrificio. Ahora, digamos, en el caso de los hombres que les gusta depilarse también, ¿qué áreas se pueden depilar con lo que es la cera? Porque he escuchado que la barba y lo que es el bigote no es recomendable con cera, ¿verdad? La barba no es recomendable con cera porque es un vello muy grueso. Definitivamente esa área no se puede porque el poro se dilata, ¿verdad? Pero sí podemos hacer las cejas. Las cejas y pecho y todo eso también, ¿verdad? Perfectamente, espaldas. Así que, hombres, por favor, yo creo que no hay mujer acá que le guste un hombre velludo, ¿o sí? Al hombre le gustan los velludos, a todos le gustan los velludos. A mí no me gusta, yo entre menos, mejor. Entonces pueden optar por lo que es la cera. En el caso de la mujer, sí puede utilizar cera para el área del bigote, ¿verdad? Exactamente, sí. La cera la podemos utilizar igual para la mujer en todas las áreas. Axilas y todo eso. Axilas, bigotes, cejas, bikinis, piernas, en todas las áreas. Pero ya los caballeros sí es preferible que solo sea espalda, pecho y las cejas, ¿verdad? Ahora, algo muy importante también de los beneficios de lo que es la cera es que cuesta que crezca más el vello, ¿verdad, Jenny? Esa es la gran ventaja, que cuesta que crezca y cuando crece, crece más fino. En cambio, con otras, por ejemplo, con la pinza crece siempre grueso, ¿verdad? En cambio, la cera lo va debilitando porque lo que lo debilita es el calor, lo va adelgazando el vello, ¿verdad? Bueno, por ahí vemos que nuestra modelo el día de hoy no va a poder sonreír, ¿verdad? Porque no es algo tan agradable que le están haciendo. No, pero no la están maltratando, ¿verdad? Pero para que la gente en casa pueda ver, salir de las dudas, cómo es el procedimiento de lo que es la depilación de cejas y bigote de lo que es con la cera. En este caso, esta cera, ¿a base de qué ingredientes tiene Jenny o es completamente natural? Bueno, es completamente natural, es a base de la abeja, ¿verdad? La miel de abeja. Entonces, es una cera completamente natural. La que sí yo sé que tiene un componente, ¿verdad? Que es para la sensibilidad, es la otra, que es la para pieles sensibles. Por acá me dicen los de producción que se vale gritar porque Alejandra no tiene micrófono. Es tolerante. No, uno de mujer cuando ya está acostumbrado a hacerse la depilación con cera, se va acostumbrando, ¿verdad? Y cada vez, pues, siente un poquito menos lo que es el jalón. Ahora, Jenny, sinceramente, ¿cuál es el área que más duele? La que más duele, bueno, a mí en lo personal, el bikini. El bikini, ¿verdad? El bikini duele, para todo duele el bikini. Definitivamente que sí. Bueno, las mujeres que se hacen depilación con cera en el área de bikini, de verdad, que son muy valientes porque es un área bastante sensible, ¿verdad? Sí, es un área súper sensible, más sensible. Es más, yo podría decir que después de la depilación de bikini, lo que más duele es el bigote, más que las cejas. Definitivamente, porque esta es una área donde tenemos el labio, es una área muy sensible. Entonces, ¿por qué el motivo de que cuando nos vamos a depilar, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no nos pongan cera en la orilla del labio, porque podemos lastimar la piel, ¿verdad? Porque el labio es una piel que aunque usted se rompa, ahí no le pueden costurar, ¿verdad? Ahora, digamos, una vez ya tenemos lista lo que es la depilación, ¿con qué pasamos, Jenny? Ok, procedemos ya limpiando lo que es residuo de la cera con un aceite de bebé. Que también ayuda a humectar, ¿verdad? Exactamente, le ayuda a humectar la piel, la piel que se ha irritado y lo limpiamos. Y es una de las formas de poder retirar la cera de la piel. La cera que queda por ahí de excedente. Ahora, digamos, en el caso de Alejandra que se depiló hoy muy temprano por la mañana, ¿tiene que esperar algún tiempo para maquillarse o lo puede hacer perfectamente? Perfectamente ella lo puede hacer ya, ¿verdad? Si ella tiene que ir a trabajar, ya tiene que hacer sus cosas, ella perfectamente lo puede hacer. Si ella siente que tiene un poco sensible la piel, ella solo puede esperar unos 10 minutitos que se le refleje la piel y luego lo puede hacer. Sí, perfectamente. Excelente. Bueno, esperamos que si en casa haya tomado nota y pueda tomar en cuenta lo que es esta depilación con cera. Sobre todo para las personas que pues tienen miedo a realizarse ese tipo de depilación por lo que son las alerias y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad que la depilación con cera brinda muchísimo beneficio, ¿verdad? Sí, la verdad es que para mí la cera es lo mejor que ha existido. Hay muchas formas, ¿verdad? Yo no digo que no, si nosotros trabajamos hasta con hilo en el salón y el hilo es muy bonito. La desventaja, yo siento en lo personal con el hilo de que viene creciendo con mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, pero para mí la cera es excelente. Bueno, por ahí la gente puede optar por cualquier tipo de depilación que ustedes en Jennifer Salón nos ofrecen todo, ¿verdad? Exactamente, todos estos servicios ahí los tenemos en Jennifer Salón. Excelente. Cuéntenle a la gente dónde quedan ubicados y cómo los pueden contactar, Jenny. Estamos ubicados justamente en la cuadra arriba de Canal 6 y nuestros números son 2558-9189. Y están en las redes sociales como Jennifer Salón, ¿verdad? Como Jennifer Salón, sí, en Facebook. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jenny, por ahí compartirnos sus tips como experta de belleza. Esperamos que si en casita haya tomado nota y pueda ponerlos en práctica a la hora que se quiera depilar cualquier área de su cuerpo. Con eso vamos a pasar a una pequeña pausa comercial. Quédense con nosotros porque todavía queda un poquito más de bienvenida.